La bancada de oposición insiste en que las objeciones deben votarse negativamente porque de aprobarse como quiera el gobierno, a su juicio se estaría afectando lo acordado en el proceso de paz. Senadores de diferentes partidos que durante el gobierno de Juan Manuel Santos defendieron el acuerdo de paz con las FARC, insistieron en la inconstitucionalidad de las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz. La objeción que intenta evitar que el artículo que garantiza que las víctimas tengan derecho a la verdad y no solo la verdad que tienen que decir de sus crímenes los guerrilleros de las FARC, sino también la verdad que tienen que decir de sus crímenes los paramilitares y los agentes del Estado. Para eso es ese artículo, que está desde el inicio del acuerdo. Pese al llamado a un consenso por parte del Centro Democrático, afirmaron que no habría lugar a ningún acuerdo. Nos sostenemos en la misma posición que habíamos expresado en la Cámara. Fue una decisión de bancada y no acompañamos las objeciones. Esto no es una negociación a ver si son uno o dos o la mitad, sino es simplemente la convicción de que no existen los elementos de orden jurídico. Otros senadores que se oponen al gobierno advirtieron que el trámite de las objeciones no debería extenderse, ya que hay más de 60 proyectos de ley y reformas constitucionales que están a la espera de ser debatidas por la plenaria. Y aquí estamos y dejamos constancias de la oposición que no podemos sembrarle de vicios de nulidad a ningún proyecto, a ningún proyecto de ley que está en curso, discutiéndolo antes que las objeciones. La sesión en la que el Senado definirá su posición frente a la JEP fue fijada para este lunes 29 de abril a las 11 de la mañana.